Hoy me pregunto que será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y el no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Y ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le despieras al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh Siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Tres te odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días Y si me dejas tal vez todos los días Voy a escribirte Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas Si tú me dejas no habrá preguntas Solo respuestas No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Luego que mi voz te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarte Quiero enseñarte Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas no habrá preguntas Solo respuestas Si tú me dejas no habrá preguntas Solo respuestas Solo respuestas Oh 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 hose Solo respuestas ¿Vale? Americanos Ni un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro Me miras Y el mundo No gira Todo parece mentira Tú sigue Yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh Te miro Me miras Me miras Y el mundo No gira Todo parece mentira Oh Tú sigue Yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh Cuando nadie ve Oh Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh Diré que no es cierto que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te quiero conmigo Oh Te miro Me miras Y el mundo No gira Todo parece mentira Oh Tú sigue Yo sigo Es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Tú lloraste primero Y aunque llegue a arrepentirme Ya era tres meses muy tarde Pero seamos sinceros Yo no quería despedirme Y tú no querías olvidarme Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Yo sé que aquí ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que aquí te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Yo nunca ocultaré que fue mi error Porque yo me hice el sordo con tu voz Y cuando me hizo falta ya no estaba Pensé que no había nada que perder Pero yo estaba ciego al no entender Que así perdí el derecho a tu mirada Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido Tan arrepentido Yo sé que aquí ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que aquí te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Yo nunca, 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 nunca te olvidé Por ahorrarme aún te quiero No conté las cicatrices que iba a costar esperarte No, pero seamos sinceros Yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Yo sé que a ti ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien, ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Y ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh Cuatro vidas me juraste, tres te odio y un te quiero Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto, la soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego, hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé, ¿cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Cómo te atreves a volver? Me hiciste daño pero sigo vivo, contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego, hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé, ¿cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Ni de tu filosofía Ni de tu filosofía Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Solo respuestas No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Luego que mi voz Te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Quiero enseñarte Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No, no, no Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Solo respuestas No, no, no No, no No, no Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo, si me preguntan por ti, diré que no es cierto que duele por dentro Quiero que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos, cuando no hayas testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro Que no estés conmigo, te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida en tela te daré Cuando nadie ve Cuando nadie ve Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo, si me preguntan por ti, diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo Te quiero conmigo, te quiero conmigo, te miro, me miras y el mundo lo gira y todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré, cuando nadie ve Tú lloraste primero, y aunque llegue a arrepentirme, ya era tres meses muy tarde Pero seamos sinceros, yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Yo sé que aquí ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que aquí te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero sin todo saldría bien Ya no tendré más pesadillas, ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Yo nunca ocultaré que fue mi error Porque yo me hice el sordo con tu voz Y cuando me hizo falta ya no estaba No estaba Pensé que no había nada que perder Pero yo estaba ciego al no entender Que así perdí el derecho a tu mirada Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Yo sé que aquí ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que aquí te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero sin todo saldría bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Que nunca, nunca, nunca te olvidé Que nunca te olvidé Por ahorrarme aún te quiero No conté las cicatrices que iba a costar esperarte No Pero seamos sinceros Yo no quería despedirme Y tú no querías olvidarme Yo sé que a ti ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que aquí te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero sin todo saldría bien Ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Y si te atreves a volver